Mi nombre es Edir Lidia Serpa Tanta, soy guía oficial de turismo y mi propuesta es artimelodías en el poblado de Chicaculca. En la parte de atrás vivía el señor Alonidas Robles, donde dicen que fue inspirado en las melodías del cóndor pasa. Este lugar es el templo colonial de la Virgen Inmaculada Concepción de Chicaculca. Se encuentra una extensa riqueza artística, pinturas murales, cuadros de la escuela cusqueña. También se encuentra el púlpito, que es atribuido a Tomás Turyutupac, un gran artista cusqueño. Mi propuesta es que la Orquesta Sinfónica de Niños de Chicaculca pueda tocar las melodías del cóndor pasa en este hermoso templo para nuestros visitantes. La Orquesta Sinfónica de Niños de Chicaculca